...este lugar en la ciudad de México. Aquí es un proyecto con Omar, con Juan Carlos, que no está ahorita presente, pero de todas las veces estamos aquí al frente. Y primero, el próximo sábado arrancamos con un gran tributo al principio de la canción a mi maestro José José, a quien tuve oportunidad en vida, incluso tuve la organización de José José, y por eso estamos continuando con ese regalo. Entonces, realmente para mí es un gusto, les digo, sobre todo a ustedes, les doy las gracias por estar aquí, por el apoyo, sinceramente yo espero que también ahorita se les atienda de lo que ustedes también, pues como se merecen, ¿no? Muchas gracias, pues no sé si tengan alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Qué vamos a hacer, mi hermano? A ver, aquí mi buen Julio, que me diga. Y más que nada, porque también el compañero de prensa me cuestionaba, me preguntaba, ¿sabes qué? Le voy a preguntar a Felipe, ¿cómo era esa relación con el príncipe en vida? Porque, como tú comentabas, la señora Anil, pues, quiere tomar el centro junto jurídicamente para la cuestión de la presentación de esos todos. Sí queremos recortar lo que te comentó en vida, el maestro, ¿no? ¿Para qué le comentas a todos los compañeros? Bueno, yo al final, sinceramente cuando yo conozco a José José, él, pues, cuando yo hice la primera vez en el show que fue invitado, honestamente no sabía ni a lo que iba, pero pues le agradó mucho la idea, y posteriormente nos presentamos en más ocasiones en otros shows. ¿Quién me dio la autorización en vida prácticamente de seguir con su legado musical? Realmente, no existe, yo pienso, ninguna restricción ahorita para que yo siga haciendo lo mismo. Si en vida José José fue el que me dio esa oportunidad, ¿no? Y creo que los testigos ahí están, existen diferentes lugares a donde nos estuvimos presentando. Bueno, cuando desafortunadamente él fallece, de hecho ese día, yo me presenté en el foro Viena, ahí en Cuyoacán, hacía un show con Marisol precisamente, desafortunadamente ese día fallece José José y Marisol fue a Miami, posteriormente yo los alcanzé por allá, y ya sabiendo el relajo que se armó, ¿no? Que dónde estaba, parece que dónde quedó el principio, ¿no? Todo el relajo que se armó, y yo sé que hay una gran situación de polémica entre ellos, pero al final del día la música es una herencia para todos, ¿no? Y pues yo pienso que es lo más importante, seguir cantando su música, seguir realmente haciendo que muchas generaciones sigan realmente enamorándose con la música del principio, ¿no? La canción, porque eso es lo que decía el maestro. Y en vida él me dijo, realmente a mí lo que más me agrada es que tú también imprimes mucho sentimiento a la hora de interpretar, eso es lo más importante en un artista, entonces realmente para mí es lo que me hace realmente seguir adelante en este sentido, ¿no? Y ahorita pues con este proyecto, primeramente a Dios, pues vamos a hacer muchas mejoras también aquí en este lugar para que realmente sea un lugar para el público que le guste realmente los shows y puedan aprovechar, que no es que haya que estar ahí del sur de la ciudad. No sé si quieran hacerle alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias.